Muy buenos días para toda la comunidad de Caridad, mi nombre es Juan Pablo Ayala, yo pertenezco al equipo de trabajo de Caridad Center, como saben ustedes a partir de hoy es mandatorio el uso de máscaras para proteger la nariz y la boca, hoy les vamos a explicar cómo con unos elementos sencillos realizar una máscara casera, para la realización de la máscara necesitará un pedazo de tela, en este caso estamos usando una pañoleta y dos cintas elásticas, doble la tela por la mitad, doble la tela nuevamente, coloque las dos bandas elásticas en los extremos, doble las puntas hacia el interior y ajuste las bandas elásticas, coja la máscara por las bandas elásticas y asegúrese de cubrir nariz y boca, para retirar use el mismo procedimiento, la línea. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!